Mi continuidad en Alianzas no depende de títulos. O sea, mis objetivos se vienen cumpliendo poco a poco con Alianzas Petroleras. Hoy en la reclasificación tenemos 38 puntos que te acercan a un torneo internacional. Nunca he estado amenazado, ¿cierto? En Alianzas de parte de los directivos. ¿Qué hay? ¿Opciones? Hoy, hoy en día, soy un solajero, compasó, no por todos lados. Me dicen de rojo en Cali, me dicen de rojo en Medellín, me dicen de rojo en Bogotá. Pero en realidad no he recibido llamada alguna oficial, oficial. Cuando digo oficial es cuando uno habla con un presidente, es real todo lo que usted, o sea, las opciones. Hay mucha gente que anda hablando y buscándome, pero yo hasta que no tenga una conversación con un presidente no puedo decir que esto es real. En este momento es Alianza Petroleras mi objetivo. Como todo entrenador, estamos abiertos a escuchar y si hay propuestas que sean, que presenten un proyecto, que me interesa más proyecto. No me gusta el tema de bomberos, de que tienes que llegar y ganar tres partidos para que te quede. ¿Para qué voy para allá? Yo tengo estabilidad aquí y tengo mi grupo, mi proyecto. Entonces, eso para mí es prioridad. Que haya un proyecto y que se pueda trabajar de buena manera con las garantías necesarias.